Muy bien. Pero no me has dicho una canción que te gusta a ti. Esa que sentías. He pensado una. ¿Ah, sí? Una que siempre me gustó, que era esta. La menor, por ahí. Pintor, que sigues el rumbo. Nada más. Retal, pintores viejos. ¿Cómo lo ha cantado, Raúl? Porque canta mucho mejor. Aunque la Virgen sea blanca, pintaré. ¿Vamos a empezarla otra vez? ¿Otra vez? Vamos a empezarla formalmente. Vamos a empezarla formalmente. Ven aquí, Raúl. Siéntate. Siéntate aquí al lado. Siéntate aquí al lado. Pintor, si pintas con amor. ¿Por qué desprecias mi color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. También los quiere Dios. Pintor, de santos de alcohol. Si tienes alma en el cuerpo. Si tienes alma en el cuerpo. que nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Señor, ¿ tangible y tu artiste de la vida. Así mismo, que de santos de alcohol. Que eres mío. Te parece preparado. ¿Aactor quien cree que está creerá que esta canción no la habéis preparado? No